Le impartió esfuerzo a los compañeros para que conozcan sus organizaciones y sus derechos. Le damos la señal. Vamos a exigir, pero también tenemos que conocerla para aplicarla, ¿verdad? Para respetarla, porque muchas veces por ignorancia nosotros dejamos de hacer ciertas cosas. Pero ya después de que platiquemos de eso con ustedes, nadie de nosotros puede alegar ignorancia de la ley. Y se van a dar cuenta de que el trabajo de ustedes implica una gran responsabilidad para con la salud. ¿Sí, Paulita? A ver. Este programa, Noticias del Sol, es gracias a las personas que compran su periódico El Sol, con los vendedores de periódicos en el municipio, en la entrada de San Luis y Mercado de la Parroquia, todos los sábados. Recuerde, un que sale en el ejemplar. Infórmese de todo lo que pasa en el municipio. Infórmese de todo lo que pasa en el municipio.